Muy buenos días, mi nombre es Angie Vanessa, pertenezco a los ganojeles, curso de grado quinto, pertenezco al grupo de investigación que es la de los investigadores y este es mi proyecto de la huerta casera. Me ha servido mucho para saber cómo cultivar y cómo saber sobre el lombricompós y para qué nos sirve. Este es mi proyecto de lombricompós. Listo. Este es mi proyecto de lombrices. Mi nombre es José Grigorio Rosano Jaime y este es mi proyecto de la huerta casera. Este es mi proyecto de conejos. Así se obtiene la semilla de la mora. Este es mi cultivo de mora que están haciendo. Este es mi proyecto de zanahoria. Miren. ¿Ya? Hola, mi nombre es Gimper Fernando Rosano Sequea, pertenezco a grupos que le ven muchos investigadores. Soy de grado cuarto y este es mi proyecto de lombricompós. Mi huerta casera. Mi huerta casera. Mi proyecto de mora. Mi otro proyecto de la huerta casera. Mi nombre es Daisy Caterine, que pertenezco al grupo quebranitos investigadores. Mi investigación fue la de las gallinas y de las lombrices. Trato tercero. Trato tercero. Mi nombre es D'Udari Chanagá Porras. Y mi nombre es Daniel Filipe Chanagá Porras. Este es mi proyecto de la huerta casera. Trato tercero. Es el objetivo de los gris carnifonial. Es el proyecto de aguacate. Ya empecé. Mi nombre es Arvín Andrés Ortuchalagá. Hago parte del grupo de quebranitos investigadores. Este es mi proyecto del árbol precompós. Soy del grado quinto. Su nombre es Jennifer. Me llamo Jennifer Astrid Ortuchalagá. Y curso del grado tercero. Hago parte del grupo de quebranitos investigadores. Y este es mi proyecto. Este es mi proyecto. Este es mi proyecto. De lombricos. De lombricos. Mi nombre es Edinson Javier Ortuchalagá. Yo curso el grado tercero. Este es mi proyecto. De tomate de árbol. Tirando la cama. Tirando la cama. Y... Tirando la cama. ¿Y dónde tiene más tomate sembrado? En... Yo tengo... Más tomates sembrados en... 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 En la salsa. Bueno. Eh... Mi nombre es... Rodrigo Herrera López. Docente de... De... La escuela rural Alto Tormenta. De la institución educativa Quebradas. Y... Estas son las... Estas son las experiencias. Del proyecto de investigación. Sobre nutrición. Sobre alimentación saludable. Es... La... Una gran experiencia con los estudiantes. Porque ellos van aprendiendo. Van conociendo. Eh... Desde todas las áreas. Las aplicamos a... A este trabajo. Y... Esperamos que... Continúen ellos trabajando. Eh... Sus proyectos. Porque hasta ahora empezamos. Entonces le... Le agradecemos a los padres de familia. Que nos han colaborado. Con este trabajo. Y... Y... Pues... Queremos seguir adelante. Con los proyectos. Porque... Es por el bien de toda la familia. El bien de los niños. Procurar una alimentación sana. Y nutritiva. Y muy saludable. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Córtale ahí. Quedó. Mijo. Córtale. ¿Eh? 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 Una sola vez les piso. No. 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 No, no. 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 Pantá. No hay. Un buen cinco. Ya. Ya paró. Tiene ahí. Esto qué pasa. ¡Suscríbete al canal!